Bartolomé Esteban Murillo Fue un pintor barroco español. Bartolomé Esteban Murillo español mejor conocido y más apreciado fuera de España. Condicionado por la clientela, el grueso de su producción está formado por obras de carácter religioso. Con destino a iglesias y conventos sevillanos, pero a diferencia de otros grandes maestros españoles de su tiempo, continuó también la pintura de género, de forma continuada e independiente. A lo largo de buena parte de su carrera. Era el menor de catorce hermanos, que procedían de una familia de plateros y contaba entre sus parientes cercanos con algún pintor. Conforme al uso anárquico de la época, aunque alguna vez firmó con Esteban, adoptó comúnmente el segundo apellido de la madre. Su padre era un acomodado barbero cirujano y sangrador, que en ocasiones se le daba el tratamiento de bachiller. Y del que en un documento de 1607 se decía que era rico y ahorrador. Al rentatario de bienes inmuebles, junto a la iglesia de San Pablo, cuyos derechos heredó Bartolomé y le proporcionó rentas durante casi toda su vida. Con nueve años y en el plazo de seis meses quedó huérfano de padre y madre, y fue puesto bajo la tutela de sus hermanas mayores, Ana, casada también con un barbero cirujano. Según la costumbre de la época, a los quince años o algo antes, debió de iniciar su formación artística. Es muy posible, como afirmó Antonio Palomino, se formase en el taller de Juan Castillo. Casado con una hija de Antonio Pérez, tío y padrino de bautismo de Murillo y pintor de imaginería el mismo. Pintor discreto, caracterizado por la sequedad del dibujo y la amable expresividad de sus rostros. La influencia de Castillo se advierte con claridad en las que probablemente sean las más tempranas obras conservadas de Murillo. Cuchas fechas de ejecución podrían corresponder entre 1638 a 1640. Como la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo. Y la Virgen con Fray Luterio, San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino, de dibujo seco y alegre y colorido. Al dejar el taller de Juan del Castillo, que estaba bastante capacitado. E hizo una partida de pinturas que envió a las Indias. Por este medio adquirió unos ahorros y pasó a Madrid, donde con la protección de Velázquez, su paisano, vio repetidas veces las eminentes pinturas del palacio. Palamino, que había llegado a conocerlo, Aunque no lo tratase, decía haber oído a otros pintores que en sus primeros años se había estado encerrado todo aquel tiempo en su casa, estudiando por el natural y de que esta suerte había adquirido la habilidad con la que al exponer sus primeras obras públicas pintadas para el convento de los franciscanos de Sevilla, se ganó el respeto y la admiración de sus paisanos, quien hasta ese momento, nada sabían de su existencia. El estilo que se manifiesta en sus primeras obras importantes, como lo son las pinturas del rastro chico del convento de San Francisco, pudo aprenderlo sin salir de Sevilla, en artistas de la generación anterior, como Zurbarán o Francisco Herrera el Viejo. El holandés Josua van Bel y el flamenco Nicolás de Omazur, a los que retrató Murillo, llegaron a la ciudad después de 1660. Hombres cultos y adinerados, llegaron a la ciudad. Hubieron de viajar a Sevilla con retratos y cuadros de aquella procedencia, por lo que explicaría la influencia, entre otros, de Bartolomeu van del Gel, en los retratos del sevillano. Ellos fueron también los encarregados de extender la fama de Murillo, más allá de la península singularmente Nicolás Omazur, cuya amistad con el pintor le llevó a encargar a su muerte un grabado. El mismo año de su matrimonio con Beatriz Cabrera recibió el primer encargo portador. En la lección de sus temas, puso el acento en la exaltación de la vida contemplativa y la oración, representadas por San Francisco confortado por un ángel, de la Real Academia de Bellas Arte de San Fernando y la Cocina de los Ángeles del Louvre. La alegría franciscana ejemplarizada en el San Francisco solar del todo y el amor al prójimo reflejado en San Diego de Alcalá dando de comer a los pobres con un fuerte acento naturalista en la tradición del tenebrismo zurubaranesco. Recogió en este último lienzo un completo repertorio de tipos populares retratados con apacible dignidad y desalmente ordenados en una sencilla composición de planos paralelos recortados sobre un fondo negro. En el centro, en torno al caldero, destaca un grupo de niños mendigos en el que es posible apreciar el interés por los temas infantiles que el pintor nunca abandonará. La atracción por el caroscuro se va a ver acentuada en alguna obra posterior aunque siempre dentro de su producción temprana como puede ser la última cena de la iglesia de Santa María Blanca fechada en 1650. Junto a este gusto por la iluminación intensa y contrastada en algunos lienzos de la misma serie franciscana se aprecian novedades que permitirían explicar la buena acogida que tuvo el encargo aunque fuese modestamente apagado. Así, la iluminación difusa celestial que envuelve al cortejo de santas que acompañan a la Virgen en el lienzo apaisado que representa la muerte de Santa Clara donde además en las figuras de la santa se manifiesta ya el sentido de la belleza con que Murillo acostumbrará a retratar a los personajes femeninos. Gracias. 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 Gracias.